Lucy Valenti, presidenta de Canatur, dijo que la situación que pasa la aerolínea Avianca podría afectar el flujo de viajeros al país, sobre todo si esta aerolínea, en su proceso de reestructuración que anunció, decida suspender viaje a Nicaragua. Entiendo por las declaraciones oficiales de ellos que están en un proceso de reestructuración y de reorganización. El tema de lo que sí anunciaron, de que están revisando el tema de los vuelos, nos preocuparía si se tuviese que considerar recortar vuelos a Nicaragua porque de por sí ya se han recortado desde el año pasado a raíz de toda la crisis y esperamos que eso no implique todavía nuevos recortes en los vuelos de Avianca a Nicaragua porque, como les digo, ya hemos sufrido recortes desde el año pasado y eso sí tendría un impacto todavía más negativo en el flujo de visitantes a Nicaragua e incluso todavía en el costo de los boletos aéreos hacia Nicaragua. ¿Existen demandas de parte de las rutas que ofrece Avianca a Nicaragua hacia otros destinos? Pues como ha habido un recorte, lo que yo he podido ver, verdad, y por la información que manejamos es que los vuelos que vienen a Nicaragua de parte de Avianca tienen una buena ocupación porque hay una demanda mayor a la capacidad que tiene Avianca con los vuelos que están ahorita viniendo. Entonces, si se tuviesen que recortar esos vuelos por este proceso de reorganización que están pasando eso afectaría todavía más la capacidad de asientos hacia Nicaragua y nos afectaría en términos de turismo. Pues obviamente afectaría el flujo de visitantes hacia Nicaragua que llegan a Nicaragua por vía aérea, ¿verdad? Reduciendo la capacidad de asientos hacia Nicaragua y afectando el ingreso vía aérea en Nicaragua y eso impactaría negativamente en las estadísticas de turismo que llegan a Nicaragua vía aérea y también afectaría porque los precios se incrementarían todavía más de lo que ya de por sí son altos y esto afectaría también el tema tarifario, haciendo menos competitiva a Nicaragua en términos de turismo. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!